Bienvenidos amigos y amigas televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para Voz. Les saluda Julieta Róliga y se encuentra con nosotros el diputado Carlos Emilio, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional. Gracias diputado por estar nuevamente con nosotros en este programa de Legislando para Voz. Gracias a vos Julieta por la oportunidad de compartir, de conversar con el pueblo de Nicaragua sobre las leyes que tutelan y restituyen derechos humanos. Así es, muy bien dicho diputado. En otras ocasiones nosotros hemos conversado con otros legisladores sobre el código de la niñez y la adolescencia. Ya hemos abordado el libro primero y segundo. En esta ocasión queremos hablar del libro tercero. Hablemos un poco, haciendo una recapitulación, hablando así de manera de resumen, la importancia de la creación de este código y en qué consiste este libro tercero, que a veces a la ciudadanía nos ha costado un poco irlo comprendiendo a pesar ya de su aplicabilidad. El código de la niñez y la adolescencia tiene tres libros. El libro primero versa sobre los derechos, los deberes, las garantías y las libertades que tienen niñas, niños y adolescentes. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, derechos individuales y colectivos de la niñez y la adolescencia y los deberes y las responsabilidades que la niñez y la adolescencia tienen para con su familia, su comunidad, para con ellos mismos como sujetos de derechos y como sujetos de responsabilidad. El libro segundo contiene las políticas, las estrategias, los programas y las instituciones que hacen realidad los derechos establecidos en el libro primero. Es decir, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad alimentaria, a la cultura, a la recreación, al esparcimiento, a la seguridad social, a un hombre, el derecho a la vida, el derecho a vivir en familia, el derecho al deporte, el derecho a recibir protección especial, el derecho a recibir rehabilitación, si son niños o niñas con discapacidad, el derecho a ser educados en su propio idioma, si son niños y niñas de los pueblos originarios y afrodescendientes, el derecho a crear condiciones para su integración social, si son niños, niñas o adolescentes con discapacidad. Entonces, el libro segundo establece los mecanismos y las medidas para operativizar, para implementar los derechos del libro primero. Es decir, el libro primero son el qué son los derechos y el libro segundo son el cómo se hacen realidad esos derechos. El libro tercero, que es el que nos ocupa el día de hoy, el libro tercero establece un modelo de justicia penal especial de adolescentes, un sistema de justicia especial para los adolescentes. En el imaginario popular se cree que si un adolescente comete un delito va a quedar en la impunidad. Si un adolescente comete un delito es una creencia popular que no pasa nada, que no ocurre nada. Pero no es eso lo que establece el código de la niñez y la adolescencia. En el libro tercero el código establece que son adolescentes las personas de 13 años cumplidos a 18 años no cumplidos. Eso significa que toda persona que a partir de los 13 años cumplidos cometa un delito es sujeto de responsabilidad penal. Eso significa que puede ser detenido, puede ser procesado y si es encontrado responsable de haber infringido la ley, se le aplica una medida. En el código penal se habla de sanciones, el código de la niñez y la adolescencia habla de medidas, es decir, tiene que asumir una responsabilidad, una responsabilidad se infringe en la ley. Desde ese punto de vista el código de la niñez y la adolescencia no establece impunidad, no establece una licencia ni es una luz verde para que los adolescentes cometan delitos. Porque este libro, que como decíamos antes, es un sistema de justicia penal especial para adolescentes, establece autoridades encargadas de juzgar a los adolescentes, que son los juzgados de distrito penal especial de adolescentes, establece la institución encargada de acusar a un adolescente que ha infringido la ley, que es el Ministerio Público Fiscales Especiales de Adolescentes, establece las instituciones, la figura jurídica para defender al adolescente que ha infringido la ley, porque todas las personas tenemos el derecho a la defensa cuando se nos acusa de haber cometido un delito, entonces esa institución es la defensoría pública y ahí existe una área de adolescentes, hay defensores públicos de adolescentes, entonces el código en este libro tercero crea el triángulo, el triángulo de todo modelo penal, por un lado la autoridad judicial que determina responsabilidad, determina culpabilidad o inocencia, por un lado el fiscal que acusa, y por otro lado el defensor público que trata de ejercer una defensa técnica. También este libro establece los procedimientos, los plazos, los términos en que debe transcurrir ese proceso de justicia penal y a su vez establece las medidas que se establecen cuando un adolescente es encontrado responsable de haber cometido un delito. Y en el caso de cuando se logra encontrar que el adolescente es culpable de esquí y delito, ¿cuáles son sus derechos y garantías que les respalda? Ya pues si le toca tener que presentar la justicia y tener que presentar las sanciones correspondientes. También nosotros vemos la responsabilidad que ha mostrado el gobierno también en restituir los derechos de las personas privadas de libertad, ¿qué pasa en el caso de los adolescentes? Debo decirte, Julieta, que por muchos años el Código de la Niñez y la Adolescencia fue un documento, fue una ley, una norma jurídica que estaba vigente pero que se implementaba muy poco. Yo tengo mucha afectividad al Código de la Niñez y la Adolescencia porque tuve el gran privilegio de ser parte del equipo redactor del Código de la Niñez y la Adolescencia. Después me tocó fiscalizar al Código, el cumplimiento del Código cuando fui procurador de la Niñez y la Adolescencia y puedo decirte que de 1998 que entró en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia hasta 2006 habían pocos mecanismos y pocas instituciones encargadas de aplicar el Código de la Niñez. Pero a partir del año 2007 que asume el gobierno, el Frente Sandinista, en este gobierno que es para todos los nicaragüenses, en este gobierno de reconciliación y unidad nacional, se han venido haciendo las inversiones y la creación de la institucionalidad que aplica el libro primero, que aplica el libro segundo y el libro tercero. ¿Cuál es esa institucionalidad? Los juzgados penales de adolescentes, hoy en Nicaragua existen 18 juzgados penales especiales de adolescentes. Es decir, que cualquier adolescente que cometa un delito en cualquier parte del territorio nacional será llevado, es llevado en este momento a esas jurisdicciones especializadas. Entonces, el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿qué es lo que establece? Entonces, insisto, no establece impunidad para un adolescente que infrinja la ley, sino que un adolescente entre 13 y 18 años, en vez de ser llevado a un juzgado de adultos, es a un juzgado ordinario, un juzgado penal de distrito, en vez de ser trasladado ahí, es trasladado a un juzgado penal especial de adolescentes que hoy existe en todo el territorio nacional. Hoy, el Ministerio Público tiene fiscales especiales de adolescentes en todo el territorio nacional. Y hoy la Defensoría Pública tiene defensores públicos de adolescentes en todo el territorio nacional. Y en la parte penitenciaria, existen áreas de adolescentes, de tal manera que cuando a un adolescente se le impone la medida de privación de libertad, no es trasladado a las áreas de adultos, donde están los adultos privados de libertad, sino que son trasladados a unos espacios físicos, a unas áreas físicas, en las ocho penitenciarías que tiene Nicaragua. En las ocho penitenciarías hay áreas especializadas en donde solo hay adolescentes y reciben un tratamiento especializado. Vos me preguntabas, Violeta, ¿cuáles son los derechos o las garantías que tiene un adolescente procesado o un adolescente que se le ha impuesto una medida si es encontrado responsable penalmente? Son las mismas que tiene un adulto. Un adulto tiene derecho a la defensa. Un adulto que es acusado de cometer delito tiene derecho a la defensa. El adolescente tiene derecho a la defensa. Un adulto tiene derecho, tiene la garantía procesal de ser remitido a la orden del juez en un plazo no mayor de 48 horas. Un adolescente tiene la garantía de ser remitida a la orden del juez en un plazo expedito. El adulto es 48 horas, el adolescente es 24 horas. Un adulto tiene la garantía de que se le considere, se le presuma inocente en todo el proceso penal y que solamente cuando el juez dicte una sentencia condenatoria es que se le puede considerar culpable. De igual manera al adolescente, el adolescente debe de ser considerado inocente durante todo el proceso penal. Es decir, todas las garantías que tiene la persona adulta son las mismas garantías que tiene el adolescente, idénticas. Lo único es que son juzgados, investigados y defendidos por personal especializado. Dice el código de la niña y la adolescencia, reconociendo la realidad biopsicosocial que tiene el adolescente. Un adolescente es una persona en proceso de formación. Un adolescente es un ser humano que su personalidad está en construcción. Es un ser humano que tiene una historia de vida, un entorno familiar, unas condiciones biológicas que está en proceso de crecimiento, psicológica en el sentido de su afectividad, de sus relaciones con su familia, con sus pares. Y lo social está en la etapa de la educación, ya sea de la educación secundaria o la educación preuniversitaria. Es decir, todas esas condiciones e inclusive algunos ya casi entrando a la universidad. Entonces, todas esas particularidades, estos actores del sistema de justicia deben de considerarlas a la hora de que un adolescente es procesado. Debo decirte algo. Yo te decía que los adolescentes, según el código de la niñez y la adolescencia, son las personas de 13 a 18 años. El libro tercero del código divide ese rango de edad en dos grupos de adolescentes. De 13 a 15 años no cumplidos y de 15 años cumplidos a 18 años no cumplidos. Los que están entre los 13 y los 15 pueden ser detenidos, pueden ser procesados y si son encontrados responsables penalmente se les aplica una medida. Pero dentro de las medidas que se les aplica no está la privación de libertad. Es decir, un adolescente entre 13 y 15, las medidas que se le aplican son medidas socioeducativas y medidas de orientación y supervisión. No está la privación de libertad. Es decir, un adolescente entre 13 y 15 no puede ir a la cárcel. ¿Y en qué consisten esas medidas socioeducativas? Las medidas socioeducativas y las medidas de orientación y supervisión son, por ejemplo, en vez de que un adolescente vaya a una penitenciaría, estamos hablando, insisto, rango de entre 13 y 15 años, en vez de que vaya un año a una penitenciaría, estar encerrado en una celda, se le puede imponer un año de trabajo comunitario. De limpieza en el municipio, de participar en ornato, en abatización, en actividades de salud preventiva. Es decir, todo aquello que implique una actividad laboral, una actividad social. Esa es una medida que se puede imponer. Otra medida que se puede imponer es que el adolescente participe regularmente en un programa de rehabilitación. A lo mejor es un muchacho con problemas de adicciones. Entonces, que participe en un programa de rehabilitación para que él pueda desaprender, para que él pueda liberarse de esas adicciones y pueda integrarse a la comunidad. Puede ser la inclusión, la inclusión en el sistema educativo. Es decir, que obligatoriamente tiene que estar estudiando. Otra medida es la reparación de los daños causados. La reparación, el resarcimiento de daños causados que lo hace el adolescente y lo puede hacer también en compañía de su familia. Medidas de orientación y supervisión, medidas de seguimiento, vigilancia asistida, que deje de frecuentar algunos lugares, traslado de domicilio. Es decir, son un montón de medidas, un grupo de medidas. Todas ellas apuntan a que el adolescente pueda integrarse a su familia, a su escuela, a su comunidad o al mundo laboral. Entonces, para lograr la efectividad o el cumplimiento de estas sanciones o medidas, tienen que entrar entonces el trabajo en conjunto con otras instancias. Así es. Hay una coordinación interinstitucional en este modelo sistémico del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la aplicación de las medidas no privativas de libertad. El libro tercero divide las medidas, lo que se conoce en derecho penal ordinario, las sanciones. En este caso, el código le llama las medidas porque tiene un lenguaje no punitivo, no castigador. Entonces, divide las medidas en dos grandes bloques. Medidas no privativas de libertad y medidas privativas de libertad. Ya dijimos que las no privativas de libertad son de orientación y de supervisión. Ahí participa el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, las alcaldías y también organizaciones sociales, organizaciones comunitarias que implementen programas de desarrollo, programas de inclusión, de inserción del adolescente a la vida familiar, social, comunitaria o laboral. Entonces, todas estas instituciones que he mencionado del gobierno central, del gobierno municipal y organizaciones sociales colaboran, cooperan con las autoridades judiciales en la implementación de esas medidas. Y en cada juzgado hay una oficina que se llama oficina de seguimiento y vigilancia al cumplimiento, a la ejecución de la medida. Entonces, ese espacio institucional que está adcrito a los juzgados penales de adolescentes, supervisan, monitorean y dan seguimiento al cumplimiento de las medidas no privativas de libertad. Ahora, los adolescentes que están de 15 a 18 años cumplidos, a esos, si cometen delitos menos graves, es decir, delitos que no implican un daño mayor, se les puede imponer las dos medidas que mencioné anteriormente, pero si cometen un delito grave, entonces sí se les impone la medida de privación de libertad, lo que popularmente decimos cárcel, ¿verdad? Pero el Código de la Niñez y la Adolescencia le llama un sistema especial donde el adolescente cumple esta medida que es privación de libertad y dependiendo del daño, dependiendo de la magnitud, de la gravedad del delito, la medida puede ser de uno hasta seis años de privación de libertad. Seis años es la medida máxima de privación de libertad. Entonces, un adulto puede ser privado de libertad, un adolescente puede ser privado de libertad, un adulto va a una penitenciaría, un adolescente va a una área especializada, un adulto la pena máxima son 30 años, un adolescente de 15 a 18 años, la medida máxima es de seis años de privación de libertad. Ahora, en la privación de libertad hay tres tipos de privación de libertad. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, privación de libertad domiciliar, que es una medida que también se le aplica a las personas adultas, lo que antes se conocía en el lenguaje penal anterior como casa por cárcel. Es decir, a un adolescente se le puede aplicar una medida de privación de libertad domiciliar. En vez de que vaya un año a una penitenciaría, puede estar un año en su casa. Otro tipo de privación de libertad es privación de libertad asistida. Eso significa que el adolescente puede ir a estudiar, debe de ir a estudiar o trabajar o ambas cosas y presentarse periódicamente a las autoridades especializadas de esta justicia penal. Él tiene que presentarse, tiene que firmar y mostrar que va cumpliendo. Está asumiendo responsabilidades ciudadanas y se está presentando ante el juzgado penal respectivo. Y el tercer tipo de privación de libertad es, en estricto senso, privación de libertad. Es decir, que se encuentra en un lugar cumpliendo su medida, que puede ser, no tiene vínculos, digamos, con los espacios sociales. Está ahí únicamente con adolescentes de 15, 18 años. Si es varón, únicamente con varones. Y si es una adolescente mujer, pues en un lugar donde solo están adolescentes mujeres. ¿Y qué pasaría en el caso de un adolescente que está cercano a cumplir sus 18 años, pero comete un delito mayor del que conlleve esta medida de privación de libertad? Y le dan, no sé, la pena máxima, pues o la cantidad de años, máximos que son 6 años. ¿Qué pasaría en estos casos? ¿Cómo lo establece el código? ¿Cómo se actuaría? Bueno, el código es expreso en decir, de 15 cumplidos a 18 no cumplidos, se juzga a la luz de los parámetros, principios, autoridades y medidas del libro tercero, el código de la niñez en la adolescencia. Si el muchacho, el 28 de septiembre cometió el delito y el 29 de septiembre cumple 18 años, entonces se le juzga como adolescente. Si el muchacho cometió el delito el 30 de septiembre y él cumplió año el 29 de septiembre, se le juzgará como adulto, porque ya tiene 18 años cumplidos. Es decir, todo aquel que tenga 18 años cumplidos, ya el proceso penal, ya no se desarrolla a la luz del código de la niñez y la adolescencia, sino a la luz del código penal y del código procesal penal, que son las dos leyes penales que rigen los tipos penales y los procesos para las personas adultas. Podríamos, ya para ir finalizando, algunas conclusiones o comentarios finales al respecto, sobre todo hago siempre esta pregunta en relación a la participación de nosotros como padres, como madres de familia y que ya tenemos hijos y que, si Dios así lo permite, siempre verlos crecer. ¿Qué hacer en estos casos cuando los padres y madres de familia han tenido situaciones con sus hijos? ¿De qué han tenido que ser en algún momento, de una u otra medida, involucrados? ¿O se han visto que se les ha tenido que aplicar el código de la niñez y la adolescencia? ¿Cuáles son esos comentarios, más allá de castigarlos? Porque me encanta mucho lo que usted menciona del lenguaje conciliador, más allá de sancionar, de castigarlos, sino como darles esa oportunidad de inserción social, esa oportunidad de creer en los cambios. ¿Qué amerita, qué conclusiones finales podríamos nosotros hablar desde esa parte social como familia? Bueno, hay muchos elementos a decir de la pregunta que vos hiciste. Uno de ellos es que el Código de la Niñez y la Adolescencia, en sus tres libros, le establece responsabilidades a los padres y madres de familia. Responsabilidades de cuido, de crianza, de protección, de acompañamiento al proceso de desarrollo que tienen los niños y las niñas, que son los que están de 0 a 13 años, y los adolescentes, quienes están de 13 a 18 años. Los padres de familia, las madres de familia, deben de contribuir a crear una conciencia de prevención del delito, de inculcar en el adolescente, que es un sujeto de derecho, pero que también es un sujeto de responsabilidades. En el libro primero, hay un listado de deberes, responsabilidades y obligaciones, y así se llama en la cápita, se llama De los deberes, responsabilidades y obligaciones de niñas, niños y adolescentes, dentro de las cuales está respetar a los padres, respetar a los abuelos, respetar la propiedad privada, respetar la propiedad escolar, cumplir con las tareas del hogar, cumplir con las tareas de la escuela. Es decir, los padres de familia deben de ver el código, no como un escudo, para que los chavalos cometan infracciones, al contrario, lo que realmente dice el código, es que los chavalos tienen derechos, pero también tienen responsabilidades. Y también el libro primero establece que otro de los deberes que tiene la niñez y la adolescencia, es respetar las leyes, las leyes escolares, que son las normas que rigen la escuela, es decir, si la escuela dice que le entras a las 7 de la mañana, hay que inculcar en el muchacho que debe estar a las 7 de la mañana. Las leyes del país, todas las normas jurídicas, entonces los padres de familia tenemos la responsabilidad de ir transmitiendo el valor del respeto al orden jurídico del país. Y que si se irrespeta el orden jurídico, entonces eso conlleva a una responsabilidad. Por eso el libro tercero se llama Libro del Sistema de Justicia Penal Especial para Adolescentes. Ahora, cuando el adolescente es acusado de cometer un delito, el padre tiene la responsabilidad de acompañar el proceso penal. Y acompañar el proceso penal. Y si se le encuentra responsable de haber violentado la ley, el padre debe de colaborar para que ese adolescente cumpla la medida que se le impuso. Si se le impuso una medida privativa de libertad, y la medida es, por ejemplo, que el adolescente deje de frecuentar determinado lugar o que el adolescente debe de integrarse a un espacio de trabajo, el padre de familia debe de contribuir para que el adolescente ingrese a un espacio de trabajo y vigilar que el adolescente cumpla. También el código establece el tema de los daños civiles. El código dice que cuando un muchacho causa daños civiles, el que asume la responsabilidad es el padre de familia. Es decir, si un muchacho destruyó una propiedad, quemó una vivienda, destruyó un vehículo o cualquier otro perjuicio, el código dice que quien asume la responsabilidad es el padre de familia. Entonces, la familia, la escuela, la comunidad, son espacios vitales que colaboran, cooperan, en la implementación de esta justicia penal especial que no es castigadora, sino que es socioeducativa, es resocializadora, es reparadora, es de una justicia restaurativa, no de una justicia punitiva. Lo que persigue este libro tercero es que el adolescente pueda asumir su responsabilidad, puedan resarcirse los daños que causó, pero a su vez el adolescente pueda integrarse al mundo familiar, laboral, social, escolar, para ser un sujeto productivo, un sujeto que crea riqueza, un sujeto que aporta a su desarrollo y al desarrollo de su entorno. Muchas gracias, diputado. Sabemos de que hablar del código de la niñez y la adolescencia no nos daría ni siquiera, creo, una hora ni todo el día. Y también para hacer la aclaración o también tener este mayor conocimiento en relación al libro tercero de este instrumento jurídico. Agradeciendo siempre, diputado, la participación que usted tiene en los diferentes programas del canal parlamentario, siempre usted acá atento a recibir siempre nuestras invitaciones y venir a abordar la importancia y los beneficios de las diferentes legislaciones que se han venido aprobando para el bienestar de la sociedad nicaragüense. Siempre agradeciendo nuevamente su participación con nosotros en el programa. A la orden siempre, Julieta, a la orden con los programas del canal parlamentario. De esta manera, amigos televidentes, finalizamos la edición de Legislando para Voz. Estuvo con ustedes Julieta Róliga y los esperamos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!